¡Suscríbete al canal! 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 No pasa nada. ¡Suscríbete al canal! 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 limpia no sé este algunas cositas que luego salen que la despensa tú sabes que este la muchacha que limpie este doña mar y que cocine 200 que gane yo creo que ya está bien ok o sea tú no piensas atender los que se de la casa no mira fíjate que yo no soy tanto de que ser ni de cocinar no me preguntes por cocinar porque no sé se me hace ya más elevado la cantidad pues no están también es que un hombre me tiene que saber tratar no como una princesa con una reina como lo que yo soy no una mujer de alto valor guau guau pues si hay algún hombre por ahí no sé que te dejo un mensajito si hay ahí que me dejo un mensajito ay yo yo no pido mucho con que gane 200 mil no es poquito no puede ser para algunos para otros quizá no obviamente que tenga tiene que tener la universidad profesión algo así no que gane esos 200 que alguien sea de la maquila pues cuánto no pasa si es algo que o andarías con alguien de una maquila sinceramente no porque pero si ganara 200 así si ganara 200 a lo mejor y si si es el dueño es el patrón pues si no guau guau vaya respuesta que los hombres ganen mucho más dinero los hombres futbolistas a las mujeres futbolistas a qué crees que se debe al dinero que generan porque tristemente vivimos en un capitalismo donde lo que importa es el dinero que generas en vez del bien social que haces tristemente te refieres a lo del capitalismo tristemente te refieres a la diferencia en el hombre y no tristemente al capitalismo porque para mí por ejemplo un médico tiene un mayor valor social que un futbolista entonces a lo mejor debería ganarse dinero en función al bien social que haces porque sin futbolistas podemos vivir sin médicos no yo discrepo porque yo creo que aquí estamos hablando de un negocio y de la visibilidad del mismo o sea o sea un segundo me están aquí dando la turra que flipas tengo que volver a controlar y a llamar al orden no nos interrumpamos vale no nos interrumpamos sobre todo tú reina totalmente ya eres muy intensa eres muy intensa es muy intensa pero no pasa nada amandita bueno que lo que estaba diciendo o sea yo creo que ese sueldo que obviamente si un deportista puede ganar más que un médico te compro la injusticia te compro la importancia de un trabajo con respecto a otro pero también creo que se tiene en cuenta que al final es un negocio es un negocio televisivo que genera dinero y en este caso el deporte masculino en a lo mejor ciertos deportes como puede ser el fútbol se ve más genera más dinero y por lo tanto la retribución salarial es mayor 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 por